El Festival del Futuro incluye sol, playa y reggaetón, festival de música y baile reggaetón. Santi Cogolludo 7 comentarios Ver comentarios en este festival es básico llevarse el bañador, mejor incluso, traerlo puesto de casa. No es solo que el sol caiga a plomo sobre Barcelona, los niveles de humedad atmosférica estén disparados a niveles propios de Tailandia y el piso del Forum. Encima, sea de cemento, de modo que el calor reverbera como una onda de energía maligna, sino que parte de la diversión, además de él la música, está en las atracciones acuáticas. El reggaetón Beach Festival no engaña, hay reggaetón y hay playa, el propio nombre lo dice, y quien no quiera bañarse en la zona acondicionada para darse un chapuzón al menos podrá darse un manguerazo y tirarse por un tobogán, salpicando como cuando nos lanzamos a la piscina haciendo una bomba. En este festival, en resumen, triunfa el buen rollo. Podríamos, mezclarse con otros cuerpos, sudar y bañarse. Podría ser, incluso, que estemos ante el futuro de los festivales, y que dentro de un tiempo formatos como Primavera Sound o Mad Cool caminen por la faz del calendario musical como el Brontosaurio por la orografía del Pleistoceno. Lo decidirán los chavales que ayer agotaron las 20.000 entradas a la venta para este evento que celebra su segunda edición en Barcelona, como unos días antes lo habían hecho también en la edición de Benidorm. Nadie puede asegurar que las guitarras no se hayan quedado obsoletas en una década y que los DJs que hoy pinchan tecno tengan que plegarse, llegado el momento, a la síncopa rítmica particular del dembow. Aquí todo el mundo se lo pasa bien y si suena una canción como sin pijama, de Becky G, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, todo el mundo se sabe la letra y la canta. El reggaetón beach, festival, pues, funciona como termómetro del momento de la música popular. No nos dice que el reggaetón y sus derivados o sonidos cercanos, como el trap o el dancehall sean el nuevo orden y la manifestación definitiva de un cambio generacional, pero sí que no se puede soslayar su importancia en el ecosistema actual de las preferencias del gran público. El que ocupaba el terreno del fórum, que se hacía fotografías, se bañaba en la piscina y ensayaba sus movimientos de twerking y perreo con las amigas. Queridos cuarentones y cincuentones que nos estáis leyendo, son vuestras hijas y vuestros hijos. La buena noticia, para quien sienta inquietud, es esta, he aquí es un festival sano, divertido, desprejuiciado. Conjuiciado. El sol, es de un ejemplo de cómo puede ser el entretenimiento post-adolescente, mezcla de chiqui y parque acuático, de vacaciones en Puerto Vallarta o La Habana y de encuentro de oyentes de las playlists latinas más reproducidas de Spotify. Es, además, un entretenimiento integrador. En la Barcelona de la Guerra de Banderas, en el Reggaeton Beach, festival se veían las que no aparecen en los balcones, la de Colombia y la de República Dominicana, la de Cuba y la de Bolivia. El público de origen latino se mezcla y se integra con el del extrarradio, las conversaciones son en catalán y en español, tanto el normativo de la RAE como el que incorpora inflexiones boricuas. Hay algo del espíritu RAE original en este tipo de festivales, públicos diversos unidos por la bandera del amor, la paz, la unidad y el respeto, solo que aquí aflora también el erotismo sin filtros. Es un inacabable desfile de cuerpos y de juventud, desde el escenario principal, los mensajes que llegan son diversos. Se escucha algo del reggaeton clásico, identificado como abiertamente machista o denigrador de la mujer, pero también voces femeninas que reclaman un espacio de poder e independencia feroz ante el arquetipo del macho dominante. Esta música está cambiando, poco a poco, y no todo es lo mismo, de CS si responden al patrón del reggaeton masculino y gansteril, pero el de Mozart la para es festivo y sin estereotipos negativos. En el ranking de importancia artística, ocupado por los cuatro últimos artistas programados en el escenario principal, Carol G. estaba por encima de Juan Magán, y justo por debajo de Daddy Yankee y Bad Bunny, estrellas relucientes de la primera y la última edad del reggaeton. El tiempo dirá, pero el reggaeton ya se ha instalado en nuestro circuito de festivales, ha conquistado el mercado urbano y no parece que vaya a aflojar el ritmo. 20.000 personas son muchas personas, y el año que viene serán más. Mientras no suba la temperatura y los niveles de humedad, ¿qué quieren que les diga? Pues adelante con todo, te puede interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!